El general Carlos Morán que tiene de cal y tiene de arena, la policía especializada, los capos capos, hacen su chamba. El problema es que los policías regulares, la gran masa, ya el pueblo le ha perdido el respeto. Y el pueblo se le levanta, lo pecha, lo insulta, toma la carretera, toma la vía, quema la llanta. Entonces, ¿qué hace el policía ahí? Entra el forcejeo. El policía debería tener la facultad siempre de a la primera algarada, chapa a los primeros y acabó la cuestión. El gran problema es que ahora todo el mundo se cree con derecho a hacer lo que se le da la gana. Fíjense lo que ha pasado con los colectiveros. En un absurdo, que no tiene ninguna razón, dicho sepaso, porque no puede haber taxi colectivo en donde se les da la gana, por mucho que argumente, que haga invertir. Es un carro que lleva gente y es informal, no puede volverse formal lo que es informal. Acá la gente cree que lucha por sus derechos cuando no los tiene. Bueno, Morán ha metido preso junto con el señor Gerber Ramos un montón de gente. Cosa que no le agrada a Morán porque no es loco. Pero habla él con respecto a los colectiveros revoltosos. ¿Qué hay de Carlito Morán? ¿Qué hay mufa? ¿Qué hay de alianza? Escuchemos. Estos colectiveros que asumen una protesta, una reivindicación de su gremio, estaban alterando, estaban interrumpiendo el tránsito y también causando daños materiales a unidades vehiculares y a personas. La policía ha actuado con decisión y energía. Han intervenido a 120 personas, de las cuales 24 han sido calificadas y denunciadas a la fiscalía por alterar el orden público. La policía va a responder con la misma capacidad profesional. No vamos a dar ni un centímetro de ventaja. Pueden protestar, pueden marchar, lo que quieran. Pero si en ese interín se producen acciones violentistas que dañan a la propiedad pública y privada, van a ser reprimidos enérgicamente y denunciados ante la justicia. Es que estoy en mi derecho, o mi esposo es colectivero, o mi esposo es ambulante. ¿Has visto también que en Navidad van a haber ferias por todos lados? En Navidad van a vender rascapies. Cada vez que un policía vaya a hacer una intervención, la gente le va a tomar la calle, va a gritar y va a decir, es mi derecho al trabajo. Manan, eso no se puede hacer. Manan, eso no se puede hacer.